Hola, Vero. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Nosotros no te conocemos. Te la presentamos. Ella es Milagro, nuestra hija. Estamos orgullosas de ella, como de Martín y de Agustina, que también son nuestros hijos. El domingo, la Millicum, fue la primera vez que cumplió con un sueño. Es la primera vez, con 22 años, que figuraba en el padrón. Fue su primer voto. Por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos, acompañarla en la escuela para que pueda votar, para que pueda ejercer su derecho constitucional a elegir y a ser elegida. Vos que vas a ser candidata, sabes, o tenés que saber, que ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagro tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa, como vos nos propones. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella, y te lo queremos decir en este videito. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Nosotros no tenemos nada que esconder, al contrario. Lo exhibimos con altísimo orgullo porque son nuestros hijos, y ella en particular. Es el motivo de nuestra vida. Así que te mandamos este video, te deseamos la mejor de la suerte, y ojalá Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera, porque era verdad. No sé si lo quisiste o no, pero lo lastimaste, nos ofendiste, e innecesariamente a ella la agraviaste. Suerte, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!